Propuesta Constitución Política de la República de Chile año 2022 Constitución Política de la República de Chile Preámbulo Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Artículo número 53 Inciso primero Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Inciso segundo Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos. Artículo 54 Reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, en tanto, actividades fundamentales para la producción de alimentos. Inciso cuarto Del mismo modo, promueve el patrimonio culinario y gastronómico del país. Artículo número 55 El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Artículo 56 Inciso primero Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, saludable, suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente. Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por motivos de salud. Inciso segundo El Estado garantiza en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. Artículo número 57 Inciso primero Toda persona tiene derecho humano al agua, al saneamiento suficiente y saludable, aceptable, accesible, es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Inciso segundo El Estado vela por la satisfacción de este derecho, atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos. Artículo 58 La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas, el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento. Artículo número 59 Inciso primero Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Inciso segundo El Estado garantiza el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permite a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos. Inciso tercero Asimismo, regula y fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. Inciso cuarto La infraestructura energética es de interés público. Inciso quinto El Estado fomenta y protege las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo. Artículo número 60 Inciso primero Toda persona tiene derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantiza su ejercicio en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos se podrá considerar políticas diferenciadas. Inciso segundo El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora de la salud. La ley asegura el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte. Niñas, niños y adolescentes gozarán de la misma garantía en los establecimientos educacionales. Del mismo modo garantizará la participación de las primeras en la dirección de las diferentes instituciones deportivas. Inciso tercero La ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional, como actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar la democracia y participación vinculante de sus organizaciones. Artículo número 61 Inciso primero Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprende, entre otros, el derecho a decidir la forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Inciso segundo El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Inciso tercero La ley regulará el ejercicio de estos derechos. Inciso cuarto El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatorias estos derechos. Artículo 62 Toda persona tiene derecho a la autonomía personal, al libre desarrollo de su personalidad, identidad y de sus proyectos de vida. Artículo 63 Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado adoptará una política de prevención, sanción, erradicación de dichas prácticas. Asimismo, garantizará la protección, plena restauración de derechos, remediación y reinserción social de las víctimas. Artículo 64 Artículo 65 Artículo 65 Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. Artículo 67 Artículo 68 pueden organizarse como personas jurídicas tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente de conformidad con la ley respetando los derechos y deberes y principios que esta constitución establece artículo 68 inciso primero toda persona tiene derecho a una muerte digna inciso segundo la constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida inciso tercero el estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas progresivas y limitantes de la vida en especial a grupos vulnerables y en riesgo social inciso cuarto la ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado